bienvenidos una vez más a warcraft 3 vamos a seguir en los que damos nos quedamos no más recuerdo en northerend llegando al a la bahía esta fea y recuerdo que tenemos que hacer un campamento base verdad si no me equivoco no me equivoco voy a encontrar la mina no tengo defensa ok muere muere de este lado hay algo nada la verdad no sé bien en qué parte estamos de northerend digo basados en el mapa que existe actualmente de northerend pero me atrevería a decir que estamos en la parte central porque esto no se parece a la tundra a la que podrías llegar llegando del lado de donde está el reino de arthas troles de hielo ataquen ataquen a este ataquen a este ataquen a este ataquen a este posión de gran curación ¡eh! no lo vale Se siente mi furia destruyamos sus casas porque malditos troles porque me atacan ¿sabían que la raza más antigua de Warcraft son los troles? son básicamente lo que dio pie a la vida en las cerdas pero la gente ha ido evolucionando conforme han pasado los años conforme han pasado los años vamos hacia el norte entonces ¿qué nivel eres Arca? siete y medio aquí hay otra cosa ay lo siento una poción de maná uy, nerubianos uy, enorme nerubiano ajá, demonios, se acercó el otro bueno uy, ok ¿puedes hacerte de eso? ah, no puedes hacerte de eso guerrero este, Sier no sé quién haya levantado esto ah, probablemente haya sido el de acá arriba uy, no te mueras aldeo tú subes tú subes luego subes albergue albergue robo indústica meta columna no no ataque mejor maten a este porque parece que se está sacando cuerpos digo gente de los cuerpos Uh, salven a este, salven a este, salven a este Maldita sea Malditos guerreros esqueletales Lo menos que me dan experiencia Maldición Ahora sí, matenlo Uy, un orbe de frost ¿Qué hace? Ah, vamos a, ¿verdad que encontró? Ah, sí ¿Qué haces? Seis de daño de frío También tiene, ¿qué dice? Seis de daño Este era Esta es fuerza Esta es daño común Entonces vamos a deshacernos de las garras de ataque Porque es daño Y nos dedicamos a la niña de superioridad Solo porque me da un poquito de inteligencia y agilidad ¿Ya ni más paso? No, ok Entonces es por aquí Es que también la inteligencia hace que me Que me den regeneración de maná y maná Y siempre es bueno tener regeneración de maná con los seres Dale ¿Será por aquí, no? ¿O no? Por honor No sé, ¿dónde me pasa entonces? Hacia acá Ok Ya estamos de vuelta en el campamento ¿Me pasa por aquí hacia algún lado? No, maten esto Estúpidos animalitos Entonces hasta acá Vamos Sí, ¿no? No veo nada más Sí, parece Oh, ¿qué hay aquí? Ah, lobos, ok Ah, primero el chiquito No me falta un soldado Sí, aquí está ¡Ataquen! Ya decía yo que me faltaba un soldado Skull of the Beast Realmente no me interesa tener ese Skull Prefiero los Bonos pasivos Ahora sí, ya no veo nada Así que vamos por acá Me gustan estas misiones en las que no tienes que tener una base O en las que son híbridas En las que tienes que caminar Y luego te da una base Ah, sí, está moviéndose el reloj Creí que era permanentemente de noche Bueno Por honor Seguramente Ya llegamos Minadero Aquí pondremos nuestra base Nos atacan Cúbranse ¿Qué rayos? No son muertos Todos están vivos ¿Muradin? ¿Muradin Brunsbeard? ¿Muradin Brunsbeard? ¿Eres tú? Malta sea niño No creí que fueras tú el que vendría nuestro rescate de rescate ¿Muradin? No sabía que estabas aquí Es lo mismo, muchacho Podría usar tu ayuda Mis compañeros y yo nos atacaron Y nos separaron Claro que ayudaré, Muradin ¡Muérvanse! Perfecto, ahora tengo otro héroe Estoy listo y esperando ¡Vamos a hacerlo! Bien, Muradin Tú tienes una misión Y así de recoger Todo lo que al final te dejó tirado Ya me había olvidado Que salía Muradin en esa parte Es mi fuerza O honor A ver, a ver, a ver El geocopter ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Es tú! Ok, sí Son buenos Explorando, bla, bla, bla Venga, todos aquí Ok ¿Ores? Ay, mi lord Sí ¿Qué te haces? ¿Cómo puedo, señor? ¿Es mi ayuda requerida? Calma, primero vamos a Empezar a hacer esto A ver, ¿dónde están esos tesores? Aquí Y muévete pa' acá ¡Uy, ya están aquí! Ay, subí de nivel Perfecto No quiero que me estés invocando cosas Por eso los Me enfoco en ellos Ok Construye más granjas Ok Esponte a hacer una granja Andale No puedo construirlo No puedo construirlo No puedo construirlo No puedo construirlo Estás un poco slow Para un humano, ¿verdad? No había una parte Donde unas arañas Aquí, ¿verdad? Sí Tengo suficiente oro Para hacerme una buena cantidad De monitos aclarados Ah, por cierto Misiones Me dieron otra Rescata a los hombres de Morodin Debes encontrar A los compañeros perdidos de Morodin Y ayudarlos a defenderse Del ataque de los minions Del Dreadlord Eso porque debe ser Malgaris Y tenemos que reparar esto Primer vamos a reparar las barracas Porque eso es importante Agarra las garras Y muevetas y arzas Ok ¿Cuál es el plan de vuelo? No, el plan de vuelo es que camines hacia acá Ah, parecemos que mejor Espérate a que alguien te rapare Ahora me doy cuenta De que este Esta máquina voladora Es de los enanos Y no de los gnomos Que es una cosa muy rara Ok, Stoneball Nivel 2 Nivel 2 Nivel 1 ¿Qué nivel eres Morodin? 5 ¿Qué debil eres? Eh, te haré fuerte Necesitamos hacer también Un poco de ejército Para guardar el hogar Porque Seguramente Va a haber problemas Con muertos Así que Hazte otra granjita por aquí Y creo que voy a necesitar Uno aquí Porque estoy viendo Que mi producción de oro Es bastante lenta Eh, Morodin ¿Qué tiene? Ajá ¿No tienes auras, verdad? No, ok Haz más granjas Sí En eso debería estar otro Sí Pero vamos a hacer otra Sí Tú has otra también Se me hace Sí Creo que será lo más inteligente Hacer otra granja Para Tener suficiente Espacio Para las unidades Ataquen Ah, claramente No puedo atacar A los ataques A las cosas del área Pero al menos Puedes hacerles así Y tú puedes hacer así ¡Pup! No puedo atacar No puedo atacar No puedo reparar Esto Y vamos a entrenar Unos cuantos Footmans Porque tengo suficiente oro Vamos a mejorar Aquí Vamos a hacer un Lumber Mill Poco a poco Esto tiene que irse mejorando Ah, tal vez el Lumber Mill No me convenga ponerlo ahí Pero tal vez sí aquí Debería tener un poco más De alienos trabajando Ahora que lo veo Bueno, no importa Bueno, obteniendo recursos Me refiero Te vas a quedar aquí De momento Debo dejar Otro soldado Y uno de estos Así perfectamente Vamos a explorar Porque necesito El oro que me da La exploración El oro que me da La exploración Me refiero a los enemigos Que podría matar Encontrándome Bueno, caminando por ahí Uh, como estos Vamos a tener Cuidado los huendiquitos Las cosas están vivas Así que Así Uy, voy a perder a uno No Perfecto Y tú ponte a reparar El helicópter Va a revivir Va a revivir Esténse preparados Por honor Ataquen Tómate la poción De mana Por los barbobronces No Fuerza Así Que lo tome Morody Esos son comentarios Racistas De parte de Morody Te dice Que eres muy lento Para un humano Por honor ¿Sí, mi lord? Un plan completo Ponte a ser Un arcane sangstrom De este lado Definitivamente De cualquier manera De este lado No nos estorba Vamos a incrementar eso Y de hecho También podría poner Que está aumentado ¿Qué requiero para un castillo? El altar de los reyes Ok ¿Hay peligro? Dejemos que El sacerdote nos cure Cura 25 Por cada 5 de mano Eso está muy bien Por eso necesito El arcane sangstrom Para poder Este Mejorar esto Tengo que hacer Más Gente que haga madera A mandarlo para acá Ok Calma, calma Sí, yo sé que tenemos Debo keep Como siempre Tenemos el máximo 70 De hecho Debería construir Otras cuantas Granjas Para tener Un máximo De 70 unidades Bueno 70 de comida Usada Vale, vale Apurate Ok Lombra harvesting Por aquí el castillo Improve más Sí, sí, sí Venga Nos sigamos avanzando Por supuesto Oh, nos atacan Un sonido Un sonido Un sonido Un sonido Un sonido Un sonido Eso es más Un sonido Un sonido Ok Ese ataque de hielo No me agradó Por supuesto Uy, lo perdí Sí, mi lord Uf, eso estuvo feo ¿Puedo revivir gente? Mientras ¿Hay peligro? ¿Hay peligro? Ah, vayamos de regreso Necesitamos curarnos Necesito un par de sacerdotes que me curen Vamos a fomentar la vida A nuestros edificios Debería tener un... Ah, aquí está Alguien que está dedicándose a construir ¿Cómo estás? Eh, puedes caminar hacia allá Bueno, volar hacia allá Sí, ayuda curando a esto Ya no tienes maná No, es un problema Me quedé sin maná muy rápido Bueno, ya hay gente curando aquí Eh, tú Hazme un altar de los reyes Ay, ¿dónde hay? Ok Hay una... Uh, hay una base Muerto Muerta para llegar a la... A la base De los compañeros, ¿verdad? Ok, eso me dice que tenemos que... Necesitamos unos morteros antes de llegar Ok Así que hay que construir un... Un workshop antes de poder atacar eso No manches, ¿me atacan los troles? Vengan los troles Y me trolean Ah, ah Venga, vamos a matar a esos malditos troles Todo porque me atacaron mi avioncito Creo que tengo suficientes defensas en este momento ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¡Ataqueen! Si lo puedo curar, ¿verdad? Bien Venga Esto es un manual de vida Que lo tome... Que lo tome a ratas Ay, ok Ahí está Ya esté un workshop Necesito un blacksmith Ok, pues hasta un blacksmith Entonces Sí, ese lo pondremos por aquí atrás ¿O por dónde? Tal vez aquí no me estorbe tanto Estoy aquí para ayudar La justicia será terminada Seguramente ¿Qué es el plan de avión? Nunca me oirán llegar Sí Con esos aviones tan ruidosos que tienen ustedes los lomos Tiene una gran línea de visión Eso no lo puedo negar Y muchos árboles Ok, aquí está la base de Malganis Eso es lo que tenemos que atacar ¿Qué es lo que tenemos que atacar? Ok Vienen a atacarme Ok Parece que no hay mucho más De lo que ya encontré Vamos a sacar unos riflemans Porque vamos a necesitarlos ahorita Y vamos a mejorarnos el daño Y ahora sí Hazte un workshop Y hazlo por aquí ¿Dónde está Murudin? Puedes hacer así, por favor Y ahora hasta se cargue a alguien No ataquen No, no ataquen a este Parece que no puedo No puedo apuntar bien ¿Qué pasó? Toma el Stormbolt Ok Perfecto ¿Dónde está mi explorador? Aquí Ok Pues parece que ya es todo Regresa a la base, compañero Una vez que tenga el workshop listo Sacamos unos cuantos Morteros Tal vez uno Y me haga otra granja Porque parece que no va a alcanzar el espacio ¿Podría ser otro? No, ¿Cuántos tengo trabajando aquí? ¿Tres? No, ya sabemos Estamos bien de madera Lo que puedo hacer es Ah, eso requiere castillo Vamos a mejorar esto Y ponte a hacer una granjita Que tenga suficiente dinero Para hacer estas cosas Sí, me alcanza para un equipo de morteros Que será lo único que me llevaré de momento Ah, que igual Y me alcanza para sacar otro Antes de De irnos Porque parece que la granja se va a terminar antes Vamos a mejorar el daño de las unidades a distancia Y vamos a mejorar el alcance de los riflemanes Perfecto Ah, tú Pues ya, regresate Te mantendré aquí porque me lleves a la defensa aérea ¿Cuánto me puedes hacer en una torre? Mmm, 80 y 20 Pues creo que puedo poner una torre aquí En el espacio Estoy listo El capitán es una unidad especial Que no puedo replicar, por cierto Mmm Ok, sí, dame ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Magia Sentry mágico Tengo 60 ¿Cuánto da cada 6? ¿Tendré que hacer otras 2 granjas? Ponte a hacer un par más de granjas Ok Tengo que llevarme a los morteros de este lado A Arsas Y a Mordodini Tengo que llevarme a que sea un par de estos En los de estos Entonces llevan En estos 3 más Me llevo al capitán No, dejamos al capitán defendiendo Me llevo A dos de estos Por si las dudas Y como vamos Me falta uno Me llevo otro soldado Y esto que se queda defendiendo El capitán se queda defendiendo Y nosotros vamos A matar esto primero Vamos a movernos aquí Agresivamente Y hasta otra granja Por aquí ¡Sí, mi ladrón! Ah, puedo hacer el entrenamiento de las magas Solo cuesta oro Vamos a mejorar el daño Vamos a mejorarlo todo aquí ¿Hay peligro? Ok Estamos preparados Estoy aquí para ayudar ¡Ataquen! Tenemos que tirar primero sus torres Que al mismo tiempo son sus casas ¡Ataquen! ¡Eso es ellos! ¡Y aún están bajo ataque de los muertos! ¡Vamos a mover, chicos! ¡Esos dwarves necesitan ayuda! ¡Ataquen! ¡Morteros! ¡Ataquen esto! ¡Uy! Casi lo pierdo ¡No, no, no! Ustedes ocúpense de esto Los morteros se ocuparán rápidamente de la torre ¡Ataquen esto! ¡Ataquen esto! ¡Bien! Porque de aquí salen sus unidades de pelea ¡El ghoul! ¡El ghoul! ¡El ghoul! Ok, no Ahora su base ¡Eh, no, minas! Lo mismo aquí De hecho, ustedes carguen eso ¿Están en peligro? ¿Están en peligro? ¡La justicia se va a hacer! ¡Ataquen! ¡Nuestra ciudad está bajo la caja! ¡Capitán! ¡A el ataque! ¡Maldita seas! ¡Vienen muy duros! ¡Oh! ¡Es un hilo! ¡Están en peligro! ¡Of course! ¡Atacen! ¡Ataquen! ¡Ataquen esto! ¡Y lleguen aquí! ¿Qué deseos es que sobrevivan? ¡Estoy listo! ¡Ataquen esto! ¡Ataquen esto! ¡Estoy aquí para ayudarme! ¡Viene el Chartas! ¿Está en algún lugar dentro de ti? Ok La luz es mi fuerza ¡Para honor! ¡Uy! ¡Ese estuvo feo! Bien ¡Hola! Creo que metiendo unidades aquí no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno Tal vez ¡Ah, sí! Perfecto ¡Ay, ahora tengo a High Up Keep! Tengo que hacerme de algo que cueste 5 ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Está ahí? Vamos a sacrificar a mis unidades voladoras Creo que cuentan uno Dos, ok Tendré que sacrificar a alguien más Probablemente a un soldado ¿Ordes? ¿Será lo mejor? ¡Nos fuerzas están bajo ataque! ¡Ay, no! ¿Qué es el plan de la luz? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¡Para atrás! Es que necesito deshacerme de unidad ¿Saben por qué? ¿Qué tonterías estoy haciendo? A ver ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cuidado! ¡Atacan! ¡Eliminen al maldito traidor! Perfecto Ok, ahora Mejor a eso Estos son increíblemente buenos Para destruir edificios Venga, vamos a ponernos por aquí Todo lo que sea unidad Vamos a Ponernos aquí en medio Vamos Vamos a volver a una defensa ¿Cuánto nos queda? 15.000 ya está 18.000 No, pues es suficiente oro Podría mejorar Esos, pero la verdad es que no Vamos a aumentar todo aquí Bueno, y esto Poco a poco Una vez ¿Qué más da? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto? Es este Esa cosa es buenísima El steam tank Ya está mejorado Nivel 2 ¿Dónde quieres? ¡Tengo que ir! ¡Yo también! Ok Pues creo que no nos queda otra más que Empezar a atacar a Malganis Y yo creo que aquí lo voy a dejar Porque ya me voy a extender un poquito más Se me va el tiempo jugando esto Como sea Ya saben aquí lo Lo estaré dejando Ya saben cosas en la pantalla Déjenme un comentario Suscríbanse Etcétera, etcétera, etcétera Nos vemos en el próximo capítulo De Warcraft 3 Corte